Hola, ¿cómo están todos? Una vez más bienvenidas a Cactus y Crasas HC. Hoy para hablarles de un bonito cactus pequeño del género Mamilaria, un género muy abundante en especies, y en este caso de la Mamilaria Gelsouiana, que ahora no está florecida, están, de hecho, se pueden ver ahí las flores secas, y por ahí también, a ver si se puede enfocar, ahí, no sé si pueden observar, eso que está ahí es un frutito. Bueno, así que va a ser la primera vez que me dé fruta. Esta planta que es oriunda de México, bueno, es de la que vamos a hablar hoy, tiene una flor muy bonita, a diferencia de la mayoría de las mamilarias que tienen flores pequeñas, esta tiene flores grandes que van de tonos rosas, lilas, violáceos, realmente muy, muy bonita. Así que, bueno, comparto con ustedes este capítulo de hoy para que conozcan otro cactus más. Bueno, acá pueden observar una Mamilaria Gelsouiana en flor, tiene dos flores, una más abierta, el color es bien fuerte, un lila fuerte, es muy bonita realmente. La Mamilaria Gelsouiana es endémica de Durango en México, por ello se la conoce también como Viznaga de Durango. Su hábitat natural son los áridos desiertos. Es una planta perenne, carnosa y globosa, que crece en un primer momento de forma individual, y luego va formando grupos. Los tallos esféricos tienen una corona empotrada, alcanzan un tamaño de 7 centímetros de altura y 4 a 10 centímetros de diámetro. Las areolas son cónicas y cilíndricas. Tienen de 1 a 6 espinas centrales delgadas, en forma de aguja, de color amarillento rojizo, de 8 a 25 milímetros de largo. Las 60 a 80 espinas radiales son largas y retorcidas, de 15 milímetros. Las flores, con forma de campana, son de color lila a morado, más o menos brillante, de hasta 4 centímetros de longitud y alcanzan los 7 centímetros de diámetro. Los frutos, casi esféricos, son de color rojo brillante o blanco amarillento. Son de 8 milímetros de longitud. En estado natural, es difícil encontrarla, ya que está en peligro por ser sustraída de su ámbito por aficionados, coleccionistas y por la gente en general. Con respecto al cultivo, es una de las mamilarias más difíciles de cultivar. Cuando no florece, es casi idéntica a la mamilaria bocasana, pero la distingue el enorme tamaño de su flor. Poco común en este género. Suele perder las raíces con facilidad y no vive muchos años. Es conveniente no colocarla en una maceta demasiado grande. Es especialmente sensible al exceso de agua. Para un buen crecimiento y espinación, colocarla en luz abundante, sol directo, solo en la primavera. Muy bien, espero que hayan disfrutado del capítulo de hoy. Si les gustó, ya saben que pueden compartirlo con sus amigas, en sus grupos, en las redes. La idea es que difundir lo que uno va aprendiendo en el día a día de estas plantas y transmitir esos conocimientos. Que no quiere decir que sean siempre iguales para todos. Las plantas se adaptan al lugar en el que están y a cómo las atendemos también. Así que todo es relativo. No hay una fórmula ni una receta. Es simplemente compartir mi experiencia. Lo que a mí me funciona, a otros por ahí no les funciona. Y viceversa. Así que bueno, a partir de eso es que he decidido armar justamente esta serie. Contar un poco de las plantas y las vivencias que uno va teniendo con ellas también. Nos encontramos en la próxima. Ya saben que en el Facebook nos encuentran como Cactus y Crasas HC. Y bueno, repito, pueden suscribirse y recibir toda la información. Compartirlo en las redes y en sus amigas. La idea es eso, que se esparza. Desde Santa Clara del Mar, con un frío tremendo. Los saludo acá en este fin de julio del año 2021.